hoy te voy a enseñar cómo hacer una imagen iso de un windows 10 que tú tengas 8 7 en cd a tu escritorio y para ello vamos a abrir el programa ultra iso una vez abierto el programa ultra iso vamos a ponerlo en grande para trabajar mejor vamos a cd room o quemadora no tiene cd ven vamos a introducir un cd de windows 10 ahí está nuestra unidad de con el windows 10 seleccionamos nuestra unidad que es la unidad de bien una vez cargada aquí seleccionamos todos los archivos los subimos arriba comienza a cargarse los archivos aquí están cargándose todos los archivos acá arriba para el windows para crear la imagen de windows 10 una vez se cargaron aquí no lo muestra en rojo nos dice que le hace falta una parte de tamaño para el disco vamos aquí podemos hacerlo de dos formas vamos aquí directamente o nos movemos por aquí por el área de crear imagen vamos aquí vamos a ponerle 4.7 gigas y ya nos cambio la forma de como verse ahora nos dice que está asequible le damos aquí le damos a crear una imagen iso estándar como lo ven aquí aquí no dice dónde se va a almacenar le damos a estos tres puntos y buscamos dónde vamos a almacenar nuestro windows 10 creado ya le damos a que sí y le damos a crear le damos a crear bien aquí nos presenta ya el grabador en progreso dice que en 28 minutos termina de grabar vamos a detener una vez ya finalizado el vídeo una vez ya finalizado nos sale esto que dice que nuestra imagen ha sido creada entonces vamos a cerrar esto vamos a cerrar esto y vamos a cerrar el programa vamos a ir al escritorio ya estamos aquí miren cómo está aquí la imagen creada de nuestro windows 10 es así como se crea una imagen de windows 10 con este programa de ultra iso dios te bendiga dale like y comparte este vídeo con todos tus amigos